Hola, buenos días, le llamo de aquí del media. Buenas. Vamos a ver, usted tenía unas compras hechas con nosotros, teníamos un problema de entrega, porque han tardado un poquito los electrodomésticos y faltaba un lavavajillas, ¿verdad? Sí, exacto. Vale, es que esto va a tardar, ¿eh? El lavavajillas, le llamo para nada. Vale, pero a ver, yo una cosa en la que tengo el problema es que ya hace tres días que llamo y nadie me da una solución y a mí me dijeron que estos electrodomésticos tardarían 20 días y hace más de un mes y aún no tengo los electrodomésticos. Yo los necesito, ¿sabes? Porque yo tengo un piso nuevo y no puedo ir a vivir allí porque no tengo los electrodomésticos. Lo que sí le puedo decir, caballero, es que amenazarme, a mí no me gusta amenazar, es decir, a mí no me puede decir usted ahora presionarme de que por qué no se ha hablado. Pero que yo lo he amenazado en algún momento. Si usted me dice, si su vendedor me dice que el electrodoméstico tardará dos meses a mí, igual no me interesa, ¿no? ¿O no lo entiende? Vamos a ver, no, lo que no lo entiende es usted. Muy bien. No, es que, caballero, vale, ya también aguantamos mucho aquí, ¿eh? Pero ¿y a usted qué no le pagan para eso? No, a mí no me pagan para aguantar, caballero. Ah, no. Vale, no se preocupe que ya tomaremos las medidas oportunas. Vale, una cosa, una cosa, no, se lo digo porque se está usted empezando a confundir ya, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos el lavavajillas que ya le he dicho que ya le avisaré cuando venga. El lavavajillas va para un mes y medio, por lo menos. Y si quiere el dinero, lo lucha usted a la empresa y lo devuelve. Vale. No, no se preocupe que ya lo lucharé. Vale, otra cosa. La televisión Sony que se la ha mandado. Que me la ha mandado. ¿No tiene usted una televisión que no se ha comprado? No, no. Carmen, estoy, espera un momentito. Carmen, estoy hablando con el... Sí, con el que compró el lavavajillas. Este es este, este, este. Es un merluzo que no te puedes imaginar. Si está, es un empanado de mucho cuidado. Eh, 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 perdone. ¿Usted, usted qué se piensa? ¿Qué se piensa aquí? Que me puede faltar el respeto. No se preocupe que ya bajaré allí y ya tomaremos las medidas oportunas con usted. Creo que yo con usted no estoy hablando. Pero tú que me dices que soy un merluzo. ¿Usted qué se ha pensado? ¿Usted qué se ha pensado? No se preocupe que ya tendrá, ya tendrá noticias mías. No se preocupe. Que yo a usted le he dicho a merluzo, que compre merluza. Le he dicho a mi compañera. Mire, a mí, a mí la tontería la es justa. No, es que me hace gracia. Es una falta de respeto. No, ni gracia ni no. No se preocupe que ya bajaré y preguntaré quién es usted. Pero caballero, ¿cuándo...? Pero que yo no le he llamado a merluza. Pero que yo no le he llamado a merluza. Tranquilo, tranquilo. Que yo no le he llamado a merluzo. Tranquilo. Hombre, pero se lo estoy escuchando. Me he dicho empanado. Y merluzo. ¿Yo a merluzo? Pero a ver, ¿qué me estás tratando? ¿De tonto, de sordo o de qué? Que no, pero que yo no... No, no, ya hemos hablado. Espera un momentito, espere, espera un momentito. Carmen, ¿yo le llamo a merluza a este hombre? ¡Sí! Sí, ¿no? Ah, perdón, es verdad que le llamo a merluzo. Perdóneme. Hombre, me faltaría más. A ver. No, no, perdóneme, que es que no me he dado cuenta, que pensaba que no... Pero es verdad que le llamo a merluzo y empanado, perdóneme. Bueno, a ver, siga. Bueno, a lo que vamos. Entonces, cuando se llegan estos casos de enfrentamiento, es normal que yo tenga que decirle a merluzo, ¿me entiende? No, no, lo termino de entender porque ya a usted no le faltaba respeto en algún momento y usted me lo está faltando a mí. Yo no le quiero faltar el respeto llamándole a merluzo, pero sí es verdad que cuando una persona no entiende lo que le estaba explicando, se le denomina a merluzo o empanado. Muy bien, muy bien, a ver, ¿me puede dar su nombre y su TNI, por favor? A ver, Paco Sánchez. Vale. Si no estoy yo... No, no hace falta hablar nada más, tranquilo que ya... Espérese, pero espérese. No, no, mire, le voy a colgar. No, no, le paso con el jefe de venta porque yo con usted no quiero hablar. Oye, ¿te vas a poner tú ahora? Ay, joder. ¿Sí? Javi. ¿Qué? ¡Que era una broma! Joder, Ana, tío. ¿Qué es cierto? ¿De qué va, eh? Javier, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, de parte de tu chica Ana, que es un encanto. Viva Huesca y viva, por supuesto, Binefar, que le tengo mucho cariño a esa tierra. Muy bien, pues gracias. Un abrazo, parejita, que seáis felices. Vale, adiós. Chao, chao, chao.